Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre el reconocimiento que realizó el Consejo Municipal al físico-culturista Mateo Lopera. El Consejo Municipal de Sonson realizó un reconocimiento al deportista sonsoneño Mateo Lopera, campeón departamental de físico-culturismo en recientes días. Mateo es un orgullo para los sonsoneños, en el Consejo hicimos lo que pudimos y que es lo que se puede. Aunque por ahí dicen que uno no hace lo que puede, que uno hace, en el Consejo le dimos un reconocimiento, una emoción honorífica, porque como deportista sonsoneño nos está haciendo quedar muy bien. Y el deporte es uno de los muchos caminos que hay para alejar a los jóvenes del vicio, de los malos hábitos. Para que muchos jóvenes que nos están viendo se aparten de esos malos hábitos de vida, que saben que no van a tener un final feliz, para que sean felices en el deporte. El deportista sonsoneño valora este reconocimiento como prenda a su esfuerzo y disciplina durante muchos años de entrenamiento. Bueno, pues la verdad, para mí es un logro muy importante, pues en lo personal. Porque la verdad, es un deporte que prácticamente no es muy reconocido. Y aparte de eso, pues como ahorita estaba hablando, aparte pues también es muy costoso. Creo que sobresalir en este deporte es bastante complicado. Es de una dedicación 24-7. Entonces muy contento por el logro obtenido y pues con mucha expectativa para Cali. Para mí el mayor logro, pues muy importante los trofeos y todo y muy bonito. Pero me siento más orgulloso por el apoyo de mi familia, de mis amigos, de la gente de acá de Sonson, gente de Medellín, de mi preparador Jason Smith de Bogotá. Y la verdad, fue un acto muy bonito, no me lo esperaba. Mateo Lopera representará ahora a Antioquia en certamen a realizarse en Cali, donde espera acceder a competencia internacional. Sí, como que voy campeón absoluto. Voy liderando, digamos, como el equipo de culturismo que vamos para Cali. Tengo visualizado salir campeón de allá y representar a Antioquia y obviamente a Sonson en Paraguay. Esperemos que las cosas nos salgan muy bien y obviamente prepararnos de la mejor manera.